¿Cómo puedes decir que no ha pasado ahora, después de todo el dolor que causaste en mi corazón? Te conquiste hasta morir después de tu partida ¿Están grabando? Y ahora vuelves tranquila, cuando ya se acabó el amor Y es que sin ti te perdí en el amor y en el dolor se me hizo eterno y resulta que tú Ahora, ahora dices que me amas, ahora que no queda nada, después eres de amor por mí Ahora, después que te he llorado a ríos, después de lo que yo he sufrido, ahora es por ti Ahora sabrás lo que me hiciste vivir El día en que te fuiste, conocí el infierno El frío, la soledad El miedo a volver a amar Y es que sin ti Cada noche fue un tormento, cada día un nuevo intento, por aguantarte de mí Y ahora, ahora dices que me amas, ahora que no queda nada, después eres de amor por mí Y ahora, 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 ahora sabes lo que me hiciste vivir Y ahora, después eres de amor por mí ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video